Nunca se apartará en tu mente este libro, en el tú meditarás Por el día y por la noche, hará que en tu camino seas prosperado Eso dijo Jehová, a Josué a su siervo amado Mira que te mando, que despueses y que no temas Sé muy valiente, que Jehová contigo va Mira que te mando, que despueses y que seas valiente No te manides, mayes, que Jehová contigo va